Hayan cuerpos de joven vallenato ahogado en el río Ranchería. Personal de bomberos, defensa civil y la oficina de prevención y desastre rescataron el cuerpo de Brian David Tamara Guerra, quien fue arrastrado por la corriente del río Ranchería en jurisdicción del municipio de Albania, La Guajira. Las labores de búsqueda iniciaron desde el pasado domingo cuando el joven vallenato, junto a varios amigos, se encontraba en el río y al intentar cruzarlo quedó atrapado en el agua y no volvió a salir, solo hasta que fue rescatado por los organismos de socorro este martes en horas de la mañana. Se conoció que la víctima de 20 años residía en el barrio Villa Miriam de Valledupar, pero desde hace varios días estaba en Albania con unos familiares. El día del hecho se encontraba con varios amigos, quienes dieron aviso a sus familiares y autoridades de que se había ahogado.